¡Lunes! Iniciamos la semana con la mejor información aquí en Regeneración MX. Yo soy Enrique Legorreta, Los Ángeles Azules, Cristiano Ronaldo, AMLO, Exhibe de Nueva Los Krause, esto y más, hoy en Regeneración. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que solicitó a Israel la detención con fines de extradición del escritor Andrés Remer, señalado por abuso sexual y violación. De acuerdo con Godoy, el trámite se realizó ante Israel bajo el principio de reciprocidad internacional. Ante ello, esperan lograr su aprehensión y trasladado a México para que sea puesta a disposición de un juez. La funcionaria explicó que en este proceso se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe recordar que el pasado 5 de mayo la Fiscalía General de Justicia de la capital obtuvo la primera orden de aprehensión en contra de Andrés Remer por el delito de abuso sexual. A pesar de todo lo que se ha dicho por parte de la oposición, el diario de izquierda Morning Star de la Gran Bretaña reconoció la victoria de las elecciones de la 4T, ya que hace unos días publicó un artículo titulado Victory for the Deaf in Mexico. Victoria de la izquierda en México, en donde se señala que el triunfo de Morena fue claro y contundente. Asimismo, indica que varios medios, tanto mexicanos como internacionales, inventaron una derrota en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. En el texto señalan que los medios aseguran que antes de las elecciones Morena tenía 253 escaños y por lo tanto perdió 55, pero no explican que esta situación solo surgió porque durante los dos años y medio anteriores, muchos diputados cruzaron la palabra con otros partidos para sumarse a Morena. Para conocer más detalles de este fascinante artículo, visita nuestro portal. Las resbaladas de los periodistas en Estados Unidos que se dicen anti López Obrador siguen dando de qué hablar y es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien criticó a León Krause por las preguntas que le hizo al periodista Jorge Ramos durante una entrevista que realizó para su portal Letras Libres. Un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera, tendenciosa, con falta de objetividad, profesionalismo, buscando obtener respuestas que él quiere, fantándole el respeto al entrevistado, manipularlo, considerarlo un tonto, un pelele, destacó el presidente. Además, agregó que León Krause pensó que, como Jorge es crítico de la administración actual, le iba a responder que hay una dictadura en México, que el presidente es autoritario, que no hay democracia, que México es Venezuela y que hay populismo y no hay libertades. Sin embargo, fue todo lo contrario. El jefe del Ejecutivo se dirigió a todos las y los jóvenes que quieren ser periodistas para que aprendan lo que no deben de hacer cuando se ejerce el noble oficio del periodismo. Asimismo, cuestionó a León Krause y afirmó que hizo eso por falta de profesionalismo y coraje, con lo que pierde objetividad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México vinculó a proceso a Adán N., presunto homicida de su suegra. Tu madre. Adán es acusado de darle dulces envenenados a su familiar para adueñarse de una propiedad. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de Toluca vinculó a proceso al sujeto, esto tras acreditar su probable participación en los delitos de homicidio calificado. Para dar certeza a las leyes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó ante el pleno del máximo tribunal del país la solicitud de consulta extraordinaria para resolver la ampliación de su mandato, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de la Suprema Corte publicó un comunicado en el que señala que somete a consideración del tribunal en pleno la siguiente consulta, ante la posible inconstitucionalidad del artículo 13º transitorio del derecho de reformas, ¿qué determinación debe adoptar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Además de esta pregunta, se añadieron otras tres más. Originalmente, el periodo de Arturo Saldívar al frente de la Corte estaba programado para concluir en 2022, pero para dar batalla contra la corrupción en el Poder Judicial, se aprobó la ampliación del artículo 13º transitorio, en el cual se extendería hasta 2024 su presidencia. La agrupación de Los Ángeles Azules se encuentra en medio de la polémica, luego de que en redes sociales pidieran cancelar su canción 17 años por normalizar la pedofilia. De acuerdo con varios usuarios de las redes sociales, la canción 17 años romantiza y normaliza la pedofilia. Bajo el argumento de que la canción habla de un amor entre un adolescente y un hombre de edad adulta, lo cual sería un delito, los usuarios han criticado la letra. ¿Tú qué dices? ¿Están en lo correcto? ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Cuéntanos en los comentarios. El futbolista Cristiano Ronaldo salió a dar uno de los consejos que quizás lo han catapultado a la cima del éxito. El futbolista salió en defensa de la salud y la nutrición tras dar a conocer su postura sobre el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos. El exjugador del Real Madrid salió en conferencia de prensa a hablar del debut de Portugal durante la Eurocopa 2020 que se está llevando a cabo en diferentes sedes en todo el continente. Sin embargo, aprovechó para dar un consejo. No tomen refresco, mejor agua. Cristiano Ronaldo hizo gala de su profesionalismo y retiró las dos botellas que estaban ahí con este refresco y pidió que se pusiera una de agua, con lo cual el momento se viralizó y estuvo marcando tendencia. Me fascina este perro. Hasta aquí la información. Recuerden compartir nuestras notas, nuestros memes, nuestros videos, todo. Compártanlo en redes sociales, sobre todo en Facebook. Siguen bloqueándonos en Facebook, por favor. Compartan, compartan, compartan. No les cuesta nada. Es gratis, señores. Compártanlo y háganlos felices a todos para seguir creciendo en esta comunidad. Yo soy Enrique Legorreta. Nos vemos el día de mañana. Adiós.